Yo fui a la junta, yo no soy familiar de nadie, pero yo soy trabajador también. En la junta yo percibí que en este encuentro no se sorprende. Entonces, cuando yo trabajo hay personal de confianza, y como tal el personal de confianza sepa o no sepa las verdades, es el último en sacar a los todos. Para eso hay un comité, que es los secretarios y todos ellos. Entonces, yo digo que en la junta se habló de un superávit, se habló de que la caja tiene 10 años, tuvimos 10 años en espera de que se diera un pliego de que fuera una caja libre de socios para los socios, lo cual no ganó la caja de esperanza, la caja de nosotros no es bancaria, no pagamos IVA. Es superávit el dinero que nosotros tenemos. Juan Sanz nos dijo, el señor Juan Oscar nos dijo, está respaldado en caso de que aún así él nos llegara a hacer alguna mala jugada, el dinero está protegido, el dinero de todos. Entonces, yo no sé qué se está discutiendo. Yo soy una de las que apoyo. La auditoría ya está desde el momento que se nos liberó como socios y que no estamos pagando IVA desde ese momento. Somos libres y pasó el examen de que no hay cuentas malas. Yo no soy amiga, repito, del señor, no lo conozco. Tengo mi opinión también de que igual le puede agarrar, todo el mundo agarramos. Yo soy enfermera, a veces quien no puede agarrar una jeringa, quien no puede agarrar una cuba y llevársela a su casa. No se están notando detalles grandiosos, no se está robando, no se está manifestando un robo. ¿Qué fue lo que en la caja se nos hizo ver? Hay un superávit y en el ahorro se nos va a bajar el interés. Esta es la parte que también habemos gente que apoyamos al señor Juan. Así es que, en memoria de la persona que ya falleció, esta persona pues tiene poco tiempo. Desde el momento que le dan un poder a su firma, yo pienso que debieron de haber hablado antes. Porque su firma tiene poder desde que estaba en vida el señor Juan. Desde ese momento, no nos gusta cómo trabaja este señor, vamos a sacarlo. No sé por qué se habla cuando el señor Juan se dice no. Sí, es mi opinión. Y pues sabemos gente que también tenemos, no todo a favor, ¿verdad? Pero simplemente que estamos apoyando en darle el chance. Yo no voy a permitir que entre otra persona que completamente desconoce mi funcionamiento de aquí. Y sí estoy en desacuerdo que el personal de confianza hable, aunque sepa o no la verdad es el último que debe de hablar. Para eso hay un comité, y el comité fue quien invitó al señor Juan Óscar a que nos representara. Si no, ahorita no tendríamos a nadie en la JAPZO. Si él se va, porque él está en libertad de irse y de decidirlo, a ver cómo nos van. ¿Quién sabe quién nos va a dirigir y entonces sí nos van a robar? ¿Cuál es la persona? Ahí de Guadalupe Méndez, soy enfermera, soy enfermera de distrito. ¿Socia de la Caja? Y socia de la Paca. Gracias.